y ya estamos por aquí cuando son exactamente las 58 minutos estamos dando comienzo a live retro show un live super interactivo super especial y hoy tendremos invitados increíbles tenemos un invitado super especial y es mi buen siempre me equivoco ahora con este filtro que está pasando aquí qué es lo que está pasando mi gente arrancando hoy sábado 12 de febrero comenzamos live retro show y venimos con un invitado super especial es una estrella del tick tock es una estrella del youtube un youtuber increíble con unas ideas totalmente únicas tengo el privilegio de conocer la carrera de este artista que vamos a tener hoy aquí en la y retro show que se llama site site una revelación urbana de la música en este mundo tan competitivo no aquí se marca la diferencia cuando las personas manejan la autenticidad y este artista que es ahí ha manejado un concepto totalmente propio un concepto totalmente único marcando la diferencia y el que se para sobre la corriente marca la diferencia se sale del montón y por eso se hacen exitosos más de cuatro millones en tick tock es miles y millones de seguidores como youtuber y como música urbana está levantando una bandera una antorcha de mucho éxito mucho éxito tienen nuestro compañeros ahí voy a empezar a saludar pero voy a enfocarme más con mis lentes camargo estos lentes buenísimo 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 yo estoy llegando de viaje estoy llegando de ciudad de méxico y estoy aquí en mi tijuana amada aquí empezando este live retro show literal entrando a casa saludos para verónica dulce velen se unió se están uniendo se empezando a unir mucha gente por ahí vicente adoro gabriel gracias gracias yo también ruc saludos ruc saludos angélica saludos andy estrada saludos paula enrique saludos edma aguilera saludos a los chamos guat méxico siempre presente saludos a jacks min saludos a todos a todos los que se están uniendo en este momento para esta entrevista que lo que va a estar es buenísima aquí con 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 sabor norteño bien vamos a ver si ya tenemos conexión con nuestros invitados ahí todavía no se está conectando vamos a esperar que se conecten site calderón site rafael calderón bien a mí me encanta toda la musicalización que está manejando todo todo el concepto creativo sus arreglos esa forma de estar en lo actual de una manera única como les estaba diciendo donde marca la diferencia nuestro artista invitado bueno ya son las 5 10 minutos aquí en baja california 7 10 de la noche en ciudad de méxico y ya vamos a empezar saludos steven coco de este bendiga bendiciones del alma saludos 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 para todos y bueno vamos a dar comienzo entonces a live retro show esperando la conexión voy a ver si yo lo invito a saíd para que se conecte tan saíd no no aquí no es la cosa como es la cosa saludos steven coco maestro pastor gran amigo para aquellas personas que quieran buscar un camino espiritual de avanzada de batalla de guerra así para que se conviertan en un gran cristiano busquen las redes de steven coco uno bien para que tengan más información va vamos a ver qué está pasando no logro tener conexión pero ya bien ya viene la conexión no que no panda el cúnico ya venimos saludos a quien más grupo pandora saludos al grupo pandora muy exitoso todo lo que está haciendo pandora tuvimos la oportunidad de estar con fernanda en el live pasado excelente live donde compartimos todos te recuerdo con mucho cariño en cristal entonces eres de mi edad ahí vamos ahí vamos ahí vamos hola gema gema saludos gema saludos a todos y y es porque ahí viene nuestro invitado súper especial saíd calderón hey 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 paul emisahid cómo estás tú bro bien bien por aquí ya está ya andamos qué gusto verte papá qué gusto verte qué gusto verte y tenerte aquí con nosotros bueno vamos a arrancar este live súper especial contigo yo me siento contento porque tú eres como un hijo pues yo soy como tu tío sí sí obviamente en líneas generales no te conozco desde tus primeros pininos bueno es que tú ya eras artista desde hace mucho tiempo porque yo estoy muy documentado desde que creo que tienes como cuatro años tú ya le estás dando a la artistiada bien con tus bailes de michael jackson me atrevo a decir que hasta un poquito más porque pues desde pequeño tengo esa inquietud por la música por el baile por estar frente a una cámara y todo eso pero pues se puede decir que profesionalmente o más seriamente lo he estado haciendo durante estos cuatro años dentro de estos cuatro años Zaid yo siempre que comienzo los slides empiezo con esa primera fibra de repente del recuerdo antes de este arrancar que tú arrancaste hace cuatro años donde ya muy conscientemente buscaste tu concepto buscaste tu manera esa forma única diferente que te marca y que tiene la firma de Zaid pero antes yo quiero que tú me digas cuando tú te sentiste artista de repente un día no importa el tiempo y que nos echen el cuento que de repente te lanzaste te montaste en un escenario hiciste no sé te caíste te pasó algo te aplaudieron cuando fue ese momento súper especial antes de todo esto pues si me voy muy atrás cuando estaba muy chico la verdad tenía como unos seis años yo creo pues fue cuando de hecho falleció Michael Jackson y yo me tocó verlo en las noticias me tocó ver los videos musicales escuchar la música y todo y la verdad fue algo que me llamó mucho la atención como artista entonces pues tenía la facilidad de tener una computadora y automáticamente fui corrí me llamó mucho la atención busqué quién era Michael Jackson que de alguna manera me traumé y ya este yo empecé a en ese entonces pues se quemaban discos ¿no? exacto yo quemé mis discos junto con mi abuelo de canciones de Michael Jackson entonces yo lo que hacía agarraba ese disco y me iba vestido de Michael Jackson a invitarlo a restaurantes y bares por gusto ni siquiera esperando algo a cambio simplemente por el gusto de de a ver qué me decía la gente de un aplauso de no sé ¿qué edad tenías ahí Saeed en ese momento? unos seis siete años seis siete años es que tú eres artista tú eres artista tú sabes que naciste con la estrella y eso no se puede negar indiscutiblemente el desarrollo que tú tienes o que viene un Saeed que comienza antes de TikTok de las redes de TikTok ¿verdad? que se llamaban antes ¿cómo? Musiclet Musiclet ahí empieza tu carrera donde te conviertes en un pionero en un pilar de esta plataforma tan importante y en consecutiva en líneas acompañantes TikTok ¿cómo fue eso Saeed? Mira yo es que es raro porque pues te digo siempre me llamó la atención como el estar enfrente de una cámara ¿no? y este te puedo decir que traté muchas cosas hasta actuar o sea llegué hacer hasta castings y como prepararme para eso dentro de pues obviamente todo lo que intenté pues me di cuenta que lo que más me gustaba era la música pero pues en esos tiempos yo este en estaba en secundaria creo y tenía una amiga que tenía la aplicación de Musicly en ese entonces que ahorita es TikTok entonces me dijo oye que está esta aplicación no la conoces y no sé qué tanto y sé que es un reto así nomás por diversión de que hay que subir un video diario ya que la que tenga más likes gana ¿no? que gana pues ni sabíamos que íbamos a ganar pero pues lo hicimos ¿no? y ya al final de cuentas pues como que me acabó gustando como que la aplicación se me hizo curar y le seguí y ya como que la misma aplicación empezó a apoyar mucho mis videos y yo me empecé a dar cuenta y me empezó a gustar un poquito más como que le agarré más o menos la onda y ya después obviamente me dejó de llamar tanto la atención porque yo sabía que no era ni fuerte y al final lo que quería hacer toda la vida y pues ya decidí simplemente como parar poco a poco y ir pues tomando el camino con la música y llegas al camino de la música ¿cómo fue esto? ¿cómo fue este encuentro? porque yo sé yo me acuerdo cuando estabas estudiando canto que te ibas con tu guitarra a tus clases de canto a prepararte todo esto pero de repente hiciste un vuelco y llegaste al nicho al nicho del mercado al nicho de lo que se está buscando pero un Zahid ¿no? un Zahid que encuentra su personalidad musical ¿cómo fue ese encuentro mi estimado Zahid? pues mira así como lo describes es encontrar tu personalidad ¿no? yo creo que todos vamos creciendo y que muchos de mis seguidores les tocó verme crecer como como persona como Zahid yo creo que que muchos antes veían un niño un poquito más inocente y ahorita ya ven un chico un poquito más vividito pero vividito pero feliz y enamorado mande se te ve se te ve muy enamorado pues pues mira ahorita no quiero tocar ese vals ay papá ay cha 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 por favor bien Zahid tu primer encuentro musical porque sé que estás fusionando con varios compañeros tienes compañeros en Guadalajara donde consiguieron este concepto a través de los arreglos de la música de todas las cosas ¿cómo se llevó a cabo? salud salud es que pues hay que estar hidratados ¿no? para el envío este ¿qué te iba a decir? ¿cómo se llevó a cabo? ok esta canción este fue escrita por mí y también por parte de mi muy amigo mi gran querido amigo Sharaupal Dazoner ya entre los dos este digo así entre los dos ¿no? y este el que mezcló y más erizó esta canción fue Radiante mi productor Radiante y este el que también se encargó ahí un poquito con lo del beat fue Fera Americana ¿esta canción cómo es que se llama? ya ya va ya y no sé no sé ahora sí que que pues yo creo que sabe mucho la gente que me dejo mucho llevar con el mi música con el sentimiento ¿no? que voy sintiendo que me me gusta sacar cosas a la par con lo que siento siento que no sé de alguna manera tiene un poquito más de de peso entonces este pues te digo nació ahora sí que en la rola del corazón eh la mesa ¿por qué te pones rojo? ¿por qué te pones rojo cuando dices eso? y dices la hora del corazón y se te ponen los cacheticos rojos yo me pongo rojo por todo no este ajá entonces ¿cómo nació? de de géneros pues realmente es este pues no es una mezcla bueno no si es una mezcla que no no puedo decir que no porque es una mezcla del regional con lo que es el urbano moderno obviamente pero pues sí te digo pues no tiene mucha ciencia o sea las guitarras nomás este las grabamos allá en el estudio con Radiante igual la tuba el acordeón todo el beat de trap lo metió Fer americano ¿todo lo hicieron en Guadalajara? todo todo absolutamente todo yo grabé mis voces acá fue lo único yo grabé aquí en mi mismo cuarto yo solo me grabé las voces y nomás se las envié Radiante y ya Radiante hizo toda la mezcla y todo el máster y como en una semana y media quedó yo creo la canción más o menos terminada al 100% guau 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 Saeed Saeed cuéntame una anécdota en estos encuentros porque ya has tenido varias presentaciones algo así que me diga oye yo estuve aquí y de repente empecé a ver que mi música estaba gustando que estaba pasando algo súper especial ¿cuándo fue eso? de repente estuviste en un encuentro con tus compañeros cantando y viste ahí que se despertó y sentiste que lo que tú estás haciendo está bien porque está dando resultados pues no sé o sea es algo que realmente yo creo que ni siquiera le pongo atención a eso no me gusta ni siquiera ponerle atención es algo a lo que yo siento que simplemente estoy siendo yo y quiero seguirlo viendo así no verlo como como ya logré esto ya logré el otro porque pues no es la línea de verlo de eso sino saber que lo que tú haces está cool porque lo que a ti te gusta está dando resultados yo me siento bien yo me siento feliz no estoy en busca de los likes de las aprobaciones pero lo que hago me gusta y estoy feliz con lo que hago pero hay momentos que la gente te puede llamar y decir wow esta rola se identifica conmigo me siento que me toca esta sensación esta magia como tú llevas tus canciones está dando un sentido muy importante en mi vida de repente hay personas que sienten lo que es tu composición tu pluma y no y obviamente es bien bonito y bien frugan que cuando por ejemplo te bajes a cantar se acerque a alguien que a lo mejor no conocías o no te conocía a ti más bien y te diga oye la verdad no conocía tu trabajo no te había escuchado pero pues ahorita que te escuché que fregón me gustó mucho no sé esas son las cosas en las que yo te puedo decir que veo y digo ok voy bien porque me lo está diciendo alguien que ni siquiera conozco y no sé es lo que te puedo decir que a mí me da satisfacción no pues eso es eso es la parte del artista saber que que su autenticidad porque lo bueno lo bueno de lo que tú estás haciendo es que no eres producto de una disquera que te hacen de una manera que te hacen de un molde sino que tú eres tu propia creación bajo tu propio concepto y que está dando porque yo escucho tu música y me encanta y me meto y la siento o sea tu público tus canciones están llegando a muchas generaciones bien hasta la de este abuelo está llegando tu música de una u otra manera bien y está bien interesante ¿qué hay para Zahita ahora? ¿qué viene en el futuro para ahora? ¿un futuro inmediato? ¿qué tienes planificado? ¿piensas hacer promoción? ¿moverte por todos los estados de la república? ¿qué tienes planificado? mucha música mucha música si Dios quiere ya si bien este año tengo planeado también sacar un álbum por lo menos un álbum este año y en base a ese álbum ir a seguir con lo de pues obviamente las presentaciones en varios lugares próximamente iremos anunciando fechas pero pues sí obviamente queremos ya darle con todo este 2022 también que que se están abriendo un poco más las cosas ya fuera de lo de la pandemia y todo eso que ya hay un poco más de acceso ya está aperturando todo bendito Dios sí entonces pues igual queremos aprovechar eso queremos conocer a la gente este pues nada como convivir un ratito conocer a la gente que al final pues me ve atrás de la pantalla me apoya todos los días escucha mi música todos los días poderla cantar ahí en frente de ellos es lo mejor eso no tiene precio muy 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 bien muy chingón mi pana ¿tú conoces esto? un jalapeño ¿no? es un chile serrano papi un chile serrano y pica ¿te gusta el chile? a mí no me alubriece estoy jodiendo estoy jodiendo vamos a vamos a empezar ahora una mecánica que lo he hecho durante con todos los artistas invitados que se llama ¿te gusta el chile? o no te gusta es el yo nunca nunca ¿ha jugado el yo nunca nunca? sí me da miedo de hecho casi no me gusta ¿qué estás tomando tú? agüita de agüita de ¿cómo que? es que me gusta eso que tú dices agüita de agüita de viernes agüita de ¿qué? de agüita de coco agüita de viernes agüita de ah muy bien porque esto va muy bien con el con el yo nunca nunca ¿me entiendes? y yo te tengo la productora Alma Pati Ávila que le mando un abrazo que es la que hace todos estos videos todos estos videos maravillosos de Live Retro Show me puso este mira esto si tú pierdes te metes una agüita de viernes de sábado y si yo pierdo también cuando es si pierdes ¿me entiendes? si de repente yo te digo un ejemplo yo nunca nunca ronco yo ronco entonces ¿qué hago? me doy mi chin 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 y si tú roncas entonces me vas a contar cómo roncas y quién te dijo que roncó y cómo fue la cosa y qué pasó va y dadas las circunstancias de lo que te esté pasando a ti te tomarás tu agüita de fin de semana de sábado bien y el primer yo nunca nunca es así yo nunca nunca me he apuntado al gimnasio pero no he ido jamás yo también me escribo en el gimnasio y nunca voy coño por eso yo creo que no sé este cuerpo así está que es cultural cuéntame ¿cuándo te pasó? porque vas ya no vas ¿cuándo fue que te escribiste y nunca fuiste? después de hecho hace como dos meses creo tres meses y ahí creo ah es que tú no puedes porque tuviste un accidente aparte un accidente que ya te está recuperando no te dejé de ir por huevón ah porque eres muy huevón eso eso sí exacto igual yo yo no sé cuánto dinero he gastado con el gimnasio cuando digo díganmelo en enero cuando empiece enero en enero no escribo porque este año voy a hacer no sé un cuerpo magistral no pues nunca por eso voy a morder mi chile me toca porque soy malísimo para eso yo nunca nunca me he equivocado al mandar un audio por whatsapp o por telegram o por tiktok o no sé que de repente estás así pi 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 ¿a quién se la mandé? esta foto ¿a quién se la mandé? ¿sí te ha pasado? sí yo creo que sí no me acuerdo ahorita pero sí yo creo que sí dale dale mira yo te voy a poner una de las mías yo nunca nunca he tenido una experiencia paranormal algo extraño algo así que yo diga ah caray está pasando algo algo me está pasando no sé qué estoy sintiendo he visto platillos voladores el señor reprende al diablo no sé qué cosa pero algo extraño me ha pasado sí fue algo muy chico que siempre porque tómate tu agüita ah fue algo mira de hecho fue a cambio fue algo que tengo muy presente desde chico ajá que yo estaba en mi compu ¿no? abajo en la parte de abajo de mi casa yo tenía una laptop y justo aquí le puse su laptop a mi hermana para que jugara conmigo y que pudiéramos hablar por por computadora entonces pues en una de esas yo subo porque le iba a arreglar algo de lo de la computadora para ellos después bajar y llega una videollamada desde la computadora en la que yo estaba pues pero pues no había nadie en la computadora y este y pues ya solo solo pues se me hizo muy raro dije pues ¿quién está llamando? ¿no? no hay nadie dije a lo mejor hackearon mi cuenta y la abrieron en otro lugar y no sé no sé me imaginé muchas cosas entonces tapé la cámara para contestar la llamada y tapo la cámara y contesto la llamada cuando la contesto está la silla de abajo o sea la silla de la cúmula que yo estaba nomás dando vueltas y ya pero sin nadie o sea y mi hermana también se acuerda de mi hermana menor y y si estuvo bien raro eso pues muy raro muy pero muy raro y ¿qué pasó? te fuiste a dormir no 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 jugamos un rato y ya y ahí lo esperaste ok 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 mira esta esta yo creo tú eres un chamo muy bien bien portado bueno hasta donde yo sé yo nunca nunca he hecho trampa cuando estaba estudiando para copiarme de los exámenes o esto o buscaba la manera de cómo copiar mis exámenes o buscaba algo una trampita loca algo así salud oh Dios pero este chico se está cortando muy mal la escuela no no fue lo mío ajá pero si te copiaste sí sí si tú podías eso no es el cuento como fue uno de los cuentos más traviesos ay de mi papá y de todo ¿cómo? para sobrevivir te digo porque se me complicaba mucho algunas materias pero porque realmente no siento que no sé nunca llamó ni una materia tanto mi atención como para que yo realmente la entendiera porque pues sí ya después como que ya más en la secundaria y así en la prepa y todo como que la matemática la química y todo eso se empezó a hacer ya un poquito más complicado ajá ajá y ya como que de pronto en los exámenes pues uno pasaba un borrador ahí con respuestas no se esperaba que saliera la maestra y ahí wey pásame la tres ¿cómo estás tú con los trabalenguas? soy bien malo yo creo que te vas a tener esa ruita de fin de semana porque te voy a poner uno a ver si lo sacas es fácil es más facilito que tengo a ver a ver a ver con este puñal de acero yo mismo te descorazonaré jare jare a todos los artistas que he invitado que son 80 artistas en dos años ningún bueno dos que tres artistas lo han sacado de una vamos a ver si tú te anotas en esa lista me lo repites te lo repito con este puñal de acero yo mismo te descorazonaré jare jare con este puñal de acero te descorazonaré jare jare ya bueno hazlo rápido porque eso me sonó así como este puñal de acero te descorazonaré jare jare con este puñal de acero yo mismo te descorazonaré jare jare acaban como a ver otra vez mira te lo voy a decir te lo voy a decir con calma para que tú veas con este puñal de acero yo mismo te descorazonaré jare jare con este corazón de acero yo mismo te descorazonaré jare jare es con este puñal de acero ok con este puñal de acero yo mismo te descorazonaré jare jare con este puñal de acero yo mismo te descorazonaré jare jare no te echamos me pueden hacer aquí cosas que yo no sé pero bueno tú te sabes alguno para que me pongas a sufrir a mí nomás no es el el de pepe pecas pica papas con un pico y ya pepe pepe coño que pepe que pepe papas pepe papas pica pico con un pico pepe 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 papas pica pico pepe pecas pica ya ni voy que niño pepe pecas pica pepe paremos esto ah no no espérate espérate no 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 espérate no pares nada espérate no hemos terminado eh Saeed eh ya entonces Saeed eh me puedes cantar una canción a nosotros aquí una canción la que está sonando ahorita una estrofita para todos los seguidores algo 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 te puedo pues si un versito chiquito eso con eso estamos felices ok una parte de la canción que me gustó mucho ya y no me arrepiento de cada momento cada beso que me diste ahora la vida con tu partida solo parece un puto mal chiste y no me arrepiento dijiste que para siempre pero al parecer en eso me mentiste porque te fuiste porque te fuiste y ya bravo Saeed entonces venimos con este lanzamiento a darle duro por todas las redes vamos a estar en algo pasó aquí ¿estás ahí? ahí está ahí está estoy feliz por mi parte yo estoy muy feliz de ver tu crecimiento y de todo el desarrollo que has hecho y que estás haciendo como cantante porque estás en verdad marcando la diferencia y lo que estás haciendo me gusta muchísimo me gusta muchísimo muchísimo ¿tienes visualizado ya un adelanto del próximo tema aparte de este que está ahorita calientito algo que está por venir? ¿algo más? ¿algo más? o este lo tienes ya lo vas a trabajar por un buen tiempo pero tienes algo ya previsto para una nueva grabación o ya estás grabando otro tema no, no, no obviamente ya ya tengo varios temas ahí grabados para este año que pienso sacar este ah, ya tienes ya tienes varios ¿cuántos temas ya has grabado hasta ahorita? o sea canciones grabadas que he compuesto y todo yo creo que tengo como unas 70 100 algo así wow 70 que ya tienes lista bro están listas entre maquetas y todo pero listas tengo pues unas tres más ahorita que ya están completamente listas ya tienes la idea de este 2022 por lo menos ya tienes como visualizado el lanzamiento de todos tus temas sí, obvio ya, ya este año ya yo ya les dije se viene todo los tengo acostumbrados a que pues me gusta no entregarles trabajo acelerado un trabajo que que no sé que no lo pueden disfrutar tanto me gusta siempre me ha gustado como darle su tiempo a las cosas que queden bien y yo creo que ya este pasó pues el tiempo necesario para ya por fin poderles entregar un álbum poderles entregar más trabajo de calidad que lo disfruten que lo vean y que claro lo que se llama es que vas a vas a traer vas a a soltar ya varias canciones un álbum completo sí así es y tienes fecha para eso más o menos visualizada pues yo espero que alrededor de mayo junio soltemos el álbum pero antes de eso pues vamos a estar sacando sencillos que van a venir en el álbum muy bien muy bien muy bien oye bro bueno súper contento de poder tener esta pincelada este este encuentro junto a ti tú sabes que yo te quiero que eres parte de la familia quiero a tu papá como un hermano a tu mami a tu hermana a todos y bueno gracias por darme esta oportunidad de poder entrevistarte aquí en Live Retro Show y al contrario seguidores de una u otra manera al contrario ya sabes que para mí es un honor que mucho respeto hacia ti te guardo mucho cariño y espero verte pronto en persona bueno ya estoy aquí en Tijuana a ver si nos vemos porque tú te la pasas viajando y es imposible verte siempre en tantas partes va pues a ver si nos vemos ok a ver si nos vemos te mando un abrazo brother gracias por esta oportunidad gracias por saber ya estamos enterados de lo que vienes y ya de aquí a un año te voy a volver a hacer otro live si Dios quiere para ver todos esos frutos de todo lo que se viene porque vas muy bien brother vas muy muy bien va va pues te mando abrazos y muchas bendiciones y gracias por estar igualmente bien al chavo bye 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 papá gracias 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 gracias